En otras de las actividades que se hacen unas circunstancias de la provincia de Santa Rosa es el conocido Juevo de Rana. Acá durante tres años, antes, se van sumando y sumando a ver cuál es el primero en obtener una gran cantidad de niños, como es esta actividad. Juevo de Rana Juevo de Rana